Hey que transa gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez de Halo Infinite y como lo pueden ver estamos en un episodio mas de arena por clasificación rey de la colina en esta variante de modo de juego en el mapa de recargar vamos a ver que sale, venga, vamos agarrando ritmo en este juegazo venga, viene la colina no me canso de escuchar la voz de esa silla, ese bato no se mueve y me lo echo y apareció su compa y el barrio lo respalda, venga venga, venga, venga tranquilos, reclamo en este juego es jugar tranquilitos y no tomar decisiones estúpidas como las que suelo tomar lo menos tres granaditas el equipo enemigo tiene la colina y esta armando el guacamoleo como siempre el compa captura no se de donde me disparan, excelente, venga vamos a tratar de que nos respalde el barrio nos cubrimos un ratito, venga, venga oh, hay una rata le fallo 500 tiros pero aun asi me lo echo, excelente echame la doble me la roban, excelente, echame la ahora si la tenemos, si uno se queda ahí capturando puntuando, tenemos un poquito de lag, venga que sabroso es jugar con lag no te mueras nunca, Telmex vamos controlando, venga venga, venga, venga la clave de aquí es que este modo de juego te invita lo tenemos, venga este modo de juego te invita a meterte ahí y ser el blanco de todos los malditos jugadores en la partida creo que ya se lucharon, excelente van a matar si, 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 500 balas por el trasero, el compa no se lo echa y tenemos un poco de lag, venga miren que guacamole es que tenías que dar ahí para controlar la colina y puntuar y pues va a valer, chetos, ahí te agarran a plomazos es que este modo de juego te invita a hacer eso, aunque no quieras lo tenemos excelente, el otro creo que sobrevivió no se si se lucharon, se brincó como chango, uno se dio a one shot no, mataron a mis dos compas y vi como su cadáver se estrelló a un lado de mi cara que se me salió volando esa pobre rata y van a puntuar, si, 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 si sale cualquier cosa, no le añades a puntuar ni punto, venga ni pex, venga, vamos a tener, tenemos que puntuar nosotros no puedo nadie el equipo enemigo tomó la colina el equipo enemigo tomó la colina, claro que sí como pujan los espartans aquí, ese es el oscuro como pujan excelente compa vamos a tratar de puntuar uff, uff, déjate venir, déjate venir rata excelente compa, lo acuchilló de lujo muy buen aire ahí está la primera rata uff, de estos vuelos a distancia no son lo mío y lo saben todos los que lo conocen y muerto Clark oh manches, salen volando y los juegas con los audífonos se escucha bien asqueroso cuando se mueren venga, pujan con ganas los espartans vamos compas, ustedes pueden estar parejo ese punto tiene que ser nosotros le estoy ferrando 15.000 tiros por segundo venga, estás asqueroso mátelo, mátelo excelente, venga los compas están puntuando yo los voy a los voy a vigilar vamos, 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 vamos así podemos puntuar creo que hay una rata por aquí si no estoy mal si no estoy mal, no aquí están excelente, échalame la doble uff, se lo echaron, excelente venga, ya vamos eso lo da uno de lujo manches, le fallo con 20 tiros pero me lo ha hecho excelente de lujo oh, maldito lag maldito Telmex, te odio venga tenemos un buen de fucking lag compas la espada de energía parece que ya yo es su víctima y tómalo, le clavo la espada en los ojos y se receta que sigue, claro que sí ese compa está muy loco vamos a ver por aquí hay unas ratas tienen que llegar por aquí mientras alguien se queda ahí puntuando ya se metió alguien y aquí viene todo el equipo le van a llegar al compa creo que ya entró por aquí excelente, se están matando entre todos tengo que echar a este para salvar al compa y me mataron qué patético no le puedo ganar ahora siento la configuración uff, muy mal excelente le damos asistencia me pasa lo mismo que en Halo 5 con la sensibilidad a veces siento que cambian las partidas ese problema nunca se me ha quitado no sé si afecta el internet o la conexión no sé pero siempre varía uff, uff uff, uff lo dejé a Wanch no puede ser ah, jajaja salió volando con su granada y si no ya estaba el compa ahí para despacharlo con la espada de energía venga venga, venga, venga venga está armando el guacamole ahí no, 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 no se nos va a ir a este punto ¿dónde están ratas? no, están todos aquí están todos aquí y no maté a ninguno con la grana no manches se debe haber muerto con la grana estaba Wancho de 2-1 son 4 puntos para ganar venga 2-1 esto no es posible ahí está una rata uff está tocadillo venga venga, venga, venga tiene que estar por aquí la rata ya estamos tenemos la colina estamos controlando la colina uff venga rata no manches se me escapa no, no puede ser epic uff estuve a punto de hacer el ridículo ahí pero venga lo matamos escucho pasos aquí vi un bulto rojo vi un bulto rojo maldita rata no, no, no uff no, no puede ser uff de pura chiripa y toma la pesca por otra así por fallar demasiados tiros quedé vulnerable esto está muy mal señores tenemos que enracharnos seguimos puntando eso es lo bueno dentro de lo que acabamos de la partida una rata atrás de mí puede ser una al de uno me lo cocinaron excelente mate a Rodríguez y compa creo que voy a cocinar excuse me creo que maté primero al compa no sé pero maté al otro rato y esto ya es super one shot a ver nos cubrimos a recargar los escudos porque si no 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 ahí está excelente lo tenemos y vamos a puntuar estos de nosotros nos van a matar a todos pero punteamos me sentó por atrás que asco estás ahí no manches que asco de vida venga en Ipex 2 a 2 esto ya se puso parejo está bueno la partida venga esto del rey de la colina no lo había jugado mucho estoy muy familiarizado pero pues ya cuando lo entiendes al final todo se trata de matar aquí en Halo si matas más ganas el modo de juego de esto se trata rayos me mataron de forma asquerosa controlando la colina pero el compa está en arañazo y si era inevitable y el compa le van a dar un zap si no se quita de ahí si creo que si no lo vio si vieron como saltó y cayó adelante de él pues que asco están todos ahí no dejan entrar a la zona del guacamole y una rata super one shot se quedó un arañazo maldita se siente bien es que no se hace impotencia de no poder acabar la kill mató el compa excelente ahí ya tienen la mitad del punto vamos nosotros a hacer lo nuestro donde están no sé donde están pero seguimos puntuando entre más personas se queden aquí más rápido se llena esa barrita según yo no sirve nada si van a llegar a matarnos ah que buen rape le dimos si me mató su compa excelente que patético matala compa si estoy excelente venga si vamos a puntuar si 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 el 3 a 2 el 3 a 2 el 3 a 2 una cosita de nada para puntuar venga excelente ahora si matense todos excelente lo tenemos se quedó del duelo y lo partimos y no sale que no venga 3 a 2 si ya están puntuando estas ratas tengo que meter aquí sacrificarme por el equipo y no pude ni matar a uno lo dejé un arañazo pero no hay nadie que termine la fabulosa kill no lo han visto esa rata está más agachado nadie lo ha visto venga ahí está una rata que fugidos cuando muer con las granadas se los juro no manches excelente tenemos asistencia donde está esa rata ay dios mio muere tu por el amor de ellos no manches salió guancho y no pudo matar pero es que bueno es que estaba en la zona del guacamole y lo tengo alaga aparte miren ese guacamole intenso nos van a empatar ya están llenando el punto bueno los compañeros se metieron a capturar están controlando la colina vamos aquí a tres ratas no puedo acabar a ninguna gana tenemos uno de perdiz me la doble estoy a buen show y esa rata se aferró si, si, si olió la sangre y fue atrás de mi venga le clavó la espada de energía en la nuca venga que asco ahí está una rata no manches fallo muchos tiros ando muy frío en esta onda se los juro venga si, si, si no, donde está está en disputa es que aquí te llegan por todos lados este creo que este modo de juego es también un guacamole por excelencia el juego te invita a que se arme aquí el guacamole y se maten todos aquí en una verdadera carnicera venga no me deja terminar la kill pero la terminamos esto está parejo señores cada quien tiene la mitad del punto pero estamos dominando nosotros en la colina venga 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 ah está super guacamole excelente sumiró esta con lag y me mataron creo que me explotaron 15 granadas ahí salí volando venga cosa de nada el compa tiene el campo cosa de nada cosa de nada para ganar venga 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 cosa de nada uff no puede ser fallo muchos tiros y está todo abajo esta porquería bueno si es una arriba o una abajo siempre tengo que variar vamos a ir haciendo muy lenta a veces muy rápido pero no uff si 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 compas si ya se armó se armó es de nosotros claro que si victoria en este modo de juego de rey de la colina no es mi propio de mi juego rey de la colina pero lo agregaron así que ya saben como es esto de arena ranked y hell infinite pues se está moviéndole cada mes o no sé cada cuando sale una actualización y agregan y quitan y ponen lo bueno que ganamos hoy no supongo que les haya gustado la partida si fue así denle al like y suscríbanse y ahí nos guachamos en un nuevo video de halo infinite quedamos positivos hasta eso no estuvo nada mal estuvo divertido el asunto a veces empiezo frío pero ya saben lo que pasa cuando me me enracho bueno ahí nos guachamos y pues cámara gente ahí nos vimos en un nuevo video un nuevo video Gracias por ver el video.